¿Nunca tampoco fuiste testigo como de esa mala relación que vivía con Katy Salonni, que ella lo publicaba en su libro? No, fíjate que no. Te mentiría si alguna vez fui testigo de algo. Piensa que yo era, en ese caso, movilero, reportero. La relación con los rostros de ese entonces es distinta a la que ahora, quizás, con las relaciones más horizontales. Ahí habían reuniones en privado, ¿cachai? Y uno desconocía el teje y maneje. Yo ahí era un pollo nuevo en el mucho gusto, en esa época, cuando llegué. Entonces yo no cachaba cómo se cortaba el queque aguas arriba. Yo no sabía, por lo menos lo que uno veía en pantalla, las relaciones que había de post-programa, era todo muy normal. O sea, nunca fui testigo de nada, mucha talla, buena onda, entre todos. O sea, para nada. ¿Te sorprendió un poco? Sí, fíjate que sí. Me sorprendió porque yo nunca fui algo como público. Yo veía las relaciones que había en reunión de pauta y súper buena onda, de tirarse talla, de camaradería. O sea, nunca se vislumbró algún conflicto, al menos en lo público que nos tocaba compartir. Eso yo nunca fui testigo de nada. Y si hubo algo, pucha, está la instancia también en su momento para hacerlo y no se hizo. Entonces también es parte de las relaciones que se construyen profesionalmente. Y un poquito más allá de eso también.